No rompas más, mi pobre corazón Estás pegado justo en ti andelo guti Si quiebras poco más, mi pobre corazón Lo harás mil pedazos, quiérelo Te pusiste las espuelas, guti Si, me traje mi guitarra, mi guitarra norteña Estamos aquí en el viejo oeste porque pues tenemos que robar un banco Eso es lo que yo creo Si tenemos que robar un banco y tenemos que conseguir muchas bolsitas de dinero Aquí hay una, vámonos por aquí, claro que sí Mira, por aquí, mira, mira, aquí hay una, mira ¿Dónde estás, guti? Acá estoy, acá estoy Es que soy el vaquero ninja, hay muchas, chiquita Sí, hay que buscar treinta ¿Treinta? Treinta Treinta Hay que buscar treinta bolsas de dinero, guti Mira, pues por acá hay muchas Unos ladronzuelos Y luego, pero ¿dónde te ponen? ¿Cuántas llevas? Ya no sé, ¿cuántas llevo? Ah, y abajo, guti, abajo, derecha Ah, ya ¿Dónde más? Acá Ah, pues llevo seis Acá, 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 ¿qué es esto? ¿Cucarachos? Ten cuidado ¡Ah, me mataron los cucarachos! Te mataron los cucarachos, señor Me mataron los cucarachos, guti ¿Cuántos llevas? ¿Cuántas bolsas llevas? Seis, seis, seis Ah, yo también, llevo seis Se hace que son todas las que hay aquí, guti Parece ser que sí Bueno, pues tenemos que ir al banco y hacer nuestras fechorías Sí, pero que no nos atropellen los caballos Es que hay mucho tráfico Hay un jinete, mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ay, no tengo miedo a pasar, chicos, porque si paso A ver, pasen a este ¡Ah! Pero pasen muy lento ¡Ah! ¡Ya sabía! ¡Te pegó! ¡No puede ser! ¡Anda bien salada! ¿Por qué? ¡Anda bien salite! ¡Voy derecho a Romeguito! ¡Voy derecho a Romeguito! ¡Ay! ¡Me picó un nopal! ¡Me picó un cactus! ¡Me regresó para acá! ¡Para el primer! ¡Ándale, goti! A ver, ¿dónde más hay? Hay que buscar, chicos ¡Eh! ¡Ah, mira, aquí hay uno! ¡Ya! ¡Acá de este lado! ¡Acá de este lado, mija! ¡A ver! ¿Y pa' cuándo la música campirana? Por allá, ahí hay uno ¡Búscale, búscale! ¡Ya le busqué! ¿Y acá de este lado? ¡Eh! ¡Acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, mijo! ¡Ya estoy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá, mijo! ¡Véngase! ¡Véngase, mijo! ¡Ahí! ¡Ahí está uno, mijo! ¡Ah, gracias! ¡Gracias, ma! ¡Gracias, ma! ¡Ándale, mijo! ¡Mira! ¡Mire, ma! ¿Qué pasó, mijo? ¡Eh! ¡Ese, mijo! ¡Ese, mijo hacker! ¡Vamos a robar el banco, ma! ¡Mire, ya estamos acá! ¡Arriba el del banco! ¡No estés hackeando nada, mijo! ¡Véngase! ¿A dónde hay que ir? ¡Aquí, al banco, hijo! ¡Hijo, hijo! ¿Pero ya? ¿A poco? ¿Y acá no hay nada? ¿No hay más sacos de dinero? ¡No, ya no hay nada! ¡Véngase para acá! ¡Mijo! ¡Mira! ¡Aquí está el banco, Guti! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Vamos, vamos! ¡Y todavía no viene Guti! ¡Y ya estoy hablando! ¡Ahí está Guti! ¡Ahí está Guti! ¡Eh, chicos! ¿Cómo nos vemos? ¿A poco no nos vemos bien bonitos? ¡Se, te, 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 te! ¿Para cuándo la canción, Guti? Pues la canción, pues ¿para cuándo? Pues no sé. ¡Ah, mira! ¿Ya viste cómo se ve? Mira, mueve la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué hicieron? Vente, Guti. ¡Mira acá! ¡Ah, acá hay uno! ¡Once! ¡Ah, aquí está el banco! ¡Oh, aguas, Guti! ¡Oh, mi amor! ¡Salta sobre el oro caliente líquido! ¡Oro caliente líquido! ¡Yeah, yeah! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Pues nos lo llevamos también! ¡Pásele! ¡Ah! ¡Ya sabía que se iba a morir! ¡Ándale, pásale tú! ¡Pásale tú! ¡Pásale tú! ¡Que sí, que sí! ¡Uh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué tramposa! ¡Qué tramposa! ¡Ya sabía! ¡Eh! ¿Y este qué? ¡El vaquero! ¡El vaquero, loco! ¡Ahí viene el vaquero! ¡Eh! ¡Pero aquí hay una llave! ¡Sí! ¡Y también! ¡Y también! ¡Una bolsa de dinero! ¡De dinero! ¡No te tengas miedo! ¡Ay, cochito! ¡Eh! ¡Se echó una flatulencia! ¡Tengo que agarrar la llave, chicos! ¿Cómo la hago? ¡Tengo que lupearlo! ¡Eh! ¡Yo ya lo hice! ¡Yo ya voy para acá! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Qué cochino! ¡Ah! 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 ¡Se cayó! ¡Se quedó dormido! ¡Se quedó dormido el vaquerito! ¡Ay! ¿Cómo se oye? Este es el sheriff? Oye, Guti, sáltalo para que veas cómo se escucha. ¡Uy! ¡Guti! ¡Mira! ¡Ah! Es que en tu juego está ahí el señor. ¡Sí! ¡Mira! ¡Uy! ¡Me voy hasta el techo! ¡Uh! Bueno, ya tenemos la llave de la caja fuerte, Guti. ¡Vente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Guti! ¡Guti! ¿Qué fue? Me aplastó. ¿Qué pasó? ¡Dinero! ¡Ah! ¡La puerta! ¡El dinero! ¡Guti, agárralo! ¡Agárralo! 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 ¡Oh! ¡Esos ladrosuelos! ¡Qué idea! ¡Ya! ¿Tarías un C4 o qué, Guti? Es que yo siempre estoy preparado para todo. ¡Claro que sí! Porque, vamos. ¡Ah! Mira, aquí hay más dinero. ¡Claro que sí! ¡Ándele, mijo! ¡Ándele, mi chulo! Mira, una carroza. Una carroza, un carruaje. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Congelados! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos y camina lentamente hacia el carruaje, compañero! Y voy corriendo. ¡Oh, no! Parece que... Vamos a la cárcel y tendremos que escapar de allí, Guti. ¡Ay, no, chiquita, no! ¡Ay, dónde estoy! ¿Dónde estás? Mira, yo quiero ir a la playa, Guti. ¡Ah, vamos a la playa! ¡Eh, ahí estoy yo! Y ahí estás tú. ¿Y la mascota o qué es eso? ¿A poco tú apareces ahí? Sí, yo aparezco, Guti. ¡Está dormido, Guti! ¡Vamos, vamos! ¡Vete, aprovecha, aprovecha! ¿A poco ya le abriste aquí? ¿Sí? La llave, mira, ahí está la llave. Por acá, por acá, por acá. Rastreo. ¡Arrastreo, Guti! ¿No hay bolsas? ¡Arrastreo, Guti! ¿No hay bolsas? ¡Checa, checa, checa, checa! ¡Ay, sí! ¡Checa, pero ya te pasaste tú! Pero no había... ¿Cómo te arrastras? ¿Había o no había? No había, ¿verdad? No, no había, no había, no había. Por aquí, por las bolsas. Digo, por las... Por las piedras. Por las bolsas. ¿Cuáles bolsas? Ahí está. Ah, hay que subirnos por ahí, por los abanicos, ¿no? Hay que brincarnos ahí. ¿Cuáles abanicos? ¿Cuáles ventiladores? ¿Qué son esos, Guti? Échate el brinco. Eh... Pero... A ver. ¿Aquí? ¿Qué? ¡Ah! Sí, ¿no? Ah, sí. Pues yo digo que sí. Mira, Stor. Ah, esta es la tienda. Ah, mira. Acá hay una bolsa. Aquí hay una bolsa. Ah, niño. ¡Ah! ¿Qué me mató? El nopal. Digo, el nopal. El cactus. Pero, eh. ¿Dónde está? Acá. El cactus. Ah, ok. Y el cactus. Ese cactus. Ah, entonces sí podemos pisar el piso. Sí. Ah, yo pensé que tenía que brincar por aquí, Guti. Ah, en la tienda te venden cosas con robots, chicos. Ay, no. Con robots, no. Ok, soy pobre. ¡Ay, Guti! ¡Qué onda! ¡Qué onda, no! ¡Ay, chicos! Mira, qué troll eres, Guti. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué por troll. ¡No, Guti! ¡No, Guti! ¡No! Sí, Guti. No, hombre, chicos. Regáñenlo al campirano. Ay, ay. Por aquí, por aquí, por aquí. Acá. Al campirano. No rompas más. Mi pobre carso. Mi bolsa de dinero. ¿Por qué quiero hacerme millonetas? Bueno, entonces ya vamos a escapar, Guti. Vente. No, ¿cómo que ya vamos a escapar? ¿Ya no hay más bolsas de dinero? Ah, bueno. Seguimos con lo de ladronzuelos. Creo que sí. A ver, o sí. ¿Ya te vas a meter? A ver, sí. Vámonos, vámonos. Guti. Es que aquí... Ah, es que hay que imprimir el botón. Sí, Guti. Todavía no viene contigo. Ay, Guti. No. Ese Guti hacker. A ver, vámonos. Vamos a subirnos. ¿Pero por dónde nos subimos? Por acá abajo, Guti. Ay, Guti, todo ilegal, tú. Yeah, yeah. Aquí estamos. Ay, tenemos que ir por aquí en movimiento. Sí. En movimiento. Check, check. Ay. Eh, esto me gusta mucho. Mira, que allá abajo. Un tigre. Arena. Ah, es un tigre. Aguas aquí. Sí. Ah. Ah. ¿Por qué no me dices antes? Me troleaste. Eh. Ah, se está tatemando el Guti. Eh, eh, eh. Pero se escucha el rugido del tigre ese. ¿A poco, Guti? Ándale, Guti. Eh. Bueno, por, por, por mientras, un intermedio musical. No ropas más. Mi pobre. Ah. Estás pegado junto, entiéndelo. Es que para qué me pongo las espuelas que me dijiste. Ah, estás pegando duro. Ay, ay, ya me acordé cómo va la canción, no me acordé. Acá arriba, Guti, acá arriba. No, aquí abajo hay una palanca, ¿ya la viste? Sí, pero ve con la bolsa, Guti. Ah, ok. Parar el tren. Lo paramos. Vamos a pararlo, vamos a pararlo. Ahí está. Ay, yeah, yeah. Mira aquí. Llega al salón y esquiva las balas de los vaqueros. Acá, mira, aquí, 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 aquí hay bolsas. A ver. Ese Guti, ja, que no puede brincar. Ese Guti. Sí, acá hay otra. Oye, Guti, ¿andas bien explorador? Eh, soy Guti el explorador. El explorador. El explorador campirano. Eh, creo que sí, ñor. Mira, toca este nopal. Este nopal. No, Guti. Cactus. ¿Por qué quieres que me mate? No, no te mata, es bueno para la piel. Sí, ándale, Guti, esquívalos. Pásele, pásele. Ándale. Ándale, Gogo. ¿Están los balazos? Ah, estos son los balazos. ¿Y aquí qué? Eh, ahí hay dinero, ¿ya lo viste? ¡Ah! ¡Eh! No hay que tocar los botes. Sí, no, Guti. Ah, yo pensé que sí. Aguas, 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 aguas. ¡Ah! Acá hay otra bolsa, Guti. Eh, somos los vaqueros Matrix. Escribando todo. Escribando todas las balas. Aquí por arriba, ¿no? Sí. Aquí por arriba. ¡Ay! Estos vaqueros. ¡Ay! Todavía no desbloqueamos el modo difícil, chicos. Porque, pues, ¿sabes? Hay que jugar primero este modo. ¡Uy, no! Ya me estoy moviendo. ¡Ah! ¡Ah, dale, Gogo! Porque no rompas más. Mi pobre Cami. ¡Ay! Ay, 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 ay. Mejor les sigo porque Chamanta está cantando y... Está un poquito desafinada. Acá, acá atrás, acá atrás. ¿Cómo? ¿Desafinada? ¿Por qué dices eso, Guti? No, no es cierto. No es cierto, Gogosita. No es cierto. ¿No hay otra bolsa? Eh, aquí no la veo. ¿Cuántas llevas? Llevo 23. ¿Tú? También 23. Ajá. ¿Y aquí qué? Saltar sobre el aceite, dice. Hay que checar bien, Guti. Por aquí atrás. Mira, mira. ¡Ah! ¡Guti, ya! ¡Guti, te estás muriendo cada cinco segundos! Pero yo no sabía que eran arenas movidizas esas. No, rampas más. El Guti ya está. Todo muerto. Sí, señor. Yo me voy a adelantar porque... Ah. Según ella... Yo pensé que te habías quedado atrás, Guti. No, estoy atrás. Te estoy esperando. Ay, tengo que esperar a Chamanta porque se tarda mucho. ¿Ella era el único ese? ¿Qué hiciste tú? Yo creo. Ándale, Guti, hacker. ¿Cómo está esto? En el... ¡Ah! ¡Ay, perdón! Perdón por los gritos, chicos. ¡Eh! ¿Cuál era? No sabe cuál es. ¿Cuál era? No sabe cuál es. No sé, no sé, no sé. Ahí está, amigo. Ay, el chico me tuvo que decir, Guti, ¿eh? A ver, a ver. ¿Cuál es aquí? Esta. Ay, le adiviné. Ay, chiripas. Ay, Guti. A mí se me hace que va a haber un combate final con ese señor. ¡Ay! A mí se me hace que sí. ¡Max Power! ¿Y esto qué? Eh, pero acuérdate de las bolsas de dinero, ¿eh? Sí. ¡Y! Ándale, mijo. Está muy lento. Es que estoy buscando más dinero. Más... Pero no se ve nada, mijo. Me tengo que comprar unas vacas. ¡Ah! Y un buen caballo. ¡Ay! Disculpen. ¡Ay, no, Guti! El robo dispara a los brazos. Ah, ok. Tengo que disparar a los brazos, chicos. ¡Ay! Me eché una... Una... ¿Esta? Eh, eh, eh. Erupto. Que a los brazos, dice. RT, Guti, RT. ¿Por qué le hace como vaca? No sé. Ay, no latino. No, pero este tiene que disparar de frente. ¿A poco, Guti? ¡Ah! Sí. ¿A poco, Guti? ¡Ay, Dios! ¡No! ¿Yo sí le doy de lado? No, de lado, de lado. Es que sí le... ¡Oh! ¿Por qué le hace como vaca, chicos? ¡Ve! ¡Ve! ¡No, hombre! Estoy disparando hacia mi pantalla. ¡Ah! ¿A poco, Guti? ¡Sí! ¡No! Ya sí le estoy dando bien. No, estoy batallando mucho porque está disparando a mí mismo. ¡Ah! ¿Será que yo le estoy dando de lado? ¡Ay! Disculpa. ¿Yo también? Pero no, me disparó a mí. Mira, me estoy disparando a mí mismo. ¡Ay, Guti! ¡Leche! ¡Ah! ¡Le estoy aventando leche! ¡Oh! ¿Qué es eso? No, no sirve mi juego. ¡Ay, Guti! ¿Cómo? ¡Ay, chiquita! ¿Ya? ¡Por fin! ¡Ay, Guti! ¡Hombre, chicos! ¡Estaba batalloso! ¡Hombre, chiquita! Está bien mal el juego. Tan bonito que estaba. Es que estaba un poquito batalloso, chicos, pero ya pudimos. ¡Claro que sí, Gogo! ¡Sí, creo que sí! ¡Claro que sí! ¡Chequita! ¡Sigamos escapando! ¡Claro que sí! A ver, pero aquí ya no dejaron bolsitas, ¿verdad? De dinero. Pues no, yo creo que no, Guti. ¡Vámonos! A ver. Aguas ahí con el puente, Guti. ¡Ay, este puente! ¡Ay! ¡Yeah! Acá está. ¡Ajá! ¿Y otra bolsita? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Ahí está, otra bolsita. ¡Ándale, Guti! ¿Cuántas llevas? ¡Tenemos 26! ¿Y tú? ¡Yeah, yeah! ¡26 también! ¡Tenemos, Golu! ¡Tenemos! ¡Claro que sí! ¡Somos varios! Hay que bajar aquí esta cueva. ¡Ah, es una mina, Guti! Es una mina. ¡Ay, mira aquí hay una! ¡27! ¡Ay, 27! A lo mejor sí lo completamos. ¿Y aquí por estos? ¿No está allá abajo? ¿No se ven allá abajo? ¡No! Pero ahí se ve otro allá arriba. ¿Y aquí qué? ¡Ay, una tirolesa! ¿Nombre cuál, Guti, por la cuerda? ¡Ay, a poco no me digas! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Ay, estos están muy chiquitos! ¡Ahí está! ¡28, chicos! ¡28! ¡Yeah, yeah! Pero llegaremos... ¡A completar los 30! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Es de plataforma! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ah, mira! ¡Aquí está uno! ¡Woohoo! ¡Qué loco, chicos! ¡Está bien padre! ¡Aquí está el 30! ¡Ay! ¡Etreita! ¡Yeah, yeah! ¡Bien hecho! Encontraste todas las bolsas de video. No te olvides de ir a la sala secreta, Guti. ¿Sala secreta? ¿Y esa sala secreta dónde es? ¡Ay, chiquita! ¡Esto se baja! ¡Ah, ese era el final, Guti! ¡Ah! ¡Hora! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Así baila él! ¡No rompas más! ¡Ah! ¡Pérate, pérate! ¡Mira! ¡No rompas más! ¡Corran! ¡Me voy, Guti! ¡Ah, no quieres bailar! ¡No! ¡Ah! ¡Tiene cara de malos las cosas estas! ¡Sí! ¡De malosos! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Tiene cara de maloso! ¡Ah, juega! ¡Corre, corre, corre, chiquita! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Uf! ¡Yeah! ¡No rompas más! ¡Cómo ya son! ¡Ya está desvariando el go, go, go! ¡Sí, lo acabamos! ¡Yeah! ¡A poco lo acabamos! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! Oye, ¿y cuál es la sala secreta? ¡Mira! ¡Enterramos al criminal, Guti! ¡Claro que sí! ¡Yeah! Cielo de lava, súper velocidad, súper salto. Y la sala secreta aquí está, Guti. ¿Y esto qué es? ¡Prueba más juegos! ¡Eh! ¡Chiquita, reclama ese cofre! No sé qué te dan, pero reclama... Pues no sé qué me dieron, chicos. ¿Y aquí? ¿Y cuál es la sala secreta? ¡Aquí está! ¡Ah, aquí está! ¡Acá, Guti! ¿Por qué te vas para allá? Pero es que aquí dice prueba... ¡Ah! ¡Prueba más juegos! A ver. ¿Qué es esto? ¡Emblema! ¡Emblema! ¡Eh! ¡Yeah, yeah! ¡Chiquitilina! Fiebre del oro, cualquier... cualquier no sé qué... ¡Tiri, tiri, tiri, tiri! ¡Yeah, yeah! ¡Eh! ¡Le sigue haciendo! ¡Tiri, tiri, 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 tiri! ¡Pues me gustó, Guti! ¡Y a ti te gustó, Guti! ¡Me gustó mucho! Está muy padre, chicos. ¡Muy también! Se llama Cowboy Robby's Bank. O sea, pues, ¿qué? El banco de Robby. Claro que sí. Del vaquero Robby, claro que sí. No. Del robador Robby. Del robo del banco. Claro que sí. Bueno, chicos, somos ricos otra vez. Espero que al rato no nos metan a la prisión, que es un clásico. Sí, ojalá que no. Pero pues ya somos VIP, claro que sí. Y bueno, chicos, entonces nos vemos hasta mañanita. ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho, chicos! ¡Y recuerden! ¡No rompan más! ¡Mi pobre corazón! ¡Mi pobre corazón! ¡Estás pegajos! ¡Tiéndelo! ¡Oh! ¡Yeah! Si quieres, ya se me olvidó. Bueno, adiós. ¡Bye! ¡Mejor tararealo, chiquita! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay! Gracias por ver el video.